¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Oye, abre tus ojos y mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Hala, hala, 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 hey, hey! Nada, mi gente, solo pasaba para saludar, desearles un excelente fin de semana a todos Agradecerles a todas las personas que se han suscrito Estamos celebrando más o menos, sí, celebrando que hace un mes empezamos con este proyecto de Piscitur Benidorm Donde queremos mostrarles todas las imágenes posibles de la ciudad de Benidorm Las playas, los castillos, museos, los faros, las cruces, todo lo que pueda a donde yo pueda llegar Ese es el objetivo de este canal, de este proyecto de Piscitur Benidorm Ofrecerles todas las imágenes posibles, toda esa belleza de vistas Que yo les pueda llevar a través de mi cámara Quería celebrar un poco Somos ya 130 seguidores Suscriptores, perdón Y nada, quería eso, celebrarlo un poco con ustedes Desearles un excelente fin de semana Hoy es 22 de octubre El año 2022 se acerca Navidad Espero que todos se encuentren muy, muy, muy bien Estoy muy contento, muy agradecido Un mes de proyecto 130 seguidores Vamos bien, vamos bien Yo sé que vamos a llegar a una cantidad importante de suscriptores Es mi meta, hacerlo cada día mejor Para que llegue una mejor calidad de contenido a ustedes Y para que ustedes sigan apoyando Muchísimas gracias por todos los comentarios La verdad que están llenos cargados de energía Mucho positivismo Recomendaciones, consejos que me dan Y están ayudando, aportando Que eso es lo importante del canal Y nada, vamos a seguir disfrutando de Piscitur Venidor En el nombre de Dios Oye, abre tus ojos Mi mujer dice que canto mal Vamos a cambiar un poco el tema, ¿no? Vamos Dice mi mujer que yo canto mal Le digo, cariño, yo canto bien Lo que se escucha mal es otra cosa Que se escuche mal ya no es problema mío Pero yo canto bien Dejen ahí en los comentarios a ver qué les parece a ustedes Qué tal lo hago Y a ver si me dedico a cantar Para papá Yo fui a la orilla del río Y vi que estaba muy sola Vi que te habías dormido Y te cogí a amapola Ay, Dios mío Nada, señores Pórtense bien Si lo van a hacer mal Háganlo bien Hagan el bien No miren a quién Ahí me salió Hasta poeta me he vuelto Mira, me salió ahí en rima Improvisando Bueno, señores Un besote se les quiere Muchísimas gracias por el apoyo Y esperamos continuar así Ahora mismo Hemos salido de Benidorm Vamos hacia Alicante Vamos por la autovía AP7 Y estamos más o menos Pasando la Vila Joyosa Entrando ya a lo que sería Creo que la coveta Fuma Y nada Quería solo saludarlos Eh... Desearles la gratitud Y compartir la alegría De este sábado Para todos ustedes Nos vamos Señores A disfrutar de la vida Que solo nos queda una sola Solo tenemos una No hay más Cuando se nos acabe esta Al hoyo Nos cierran la tapa Y a descansar Bueno Hasta luego, señores Adiós